Tienes y te más, como dice arriba Perú, ¡vamos! Tienes y te más, como dice arriba No sé si soy feliz dentro de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te más 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 ¿Quieres? ¿Quieresíte lleval? ¿Quieres? ¿Quieresíte lleval? ¿Quieres que te sirve más? Un aplauso bonito, buenas noches, buenas noches.